La primera e histórica graduación del segundo nivel de la Facultad de la Fe y Liderazgo se llevará a cabo el 29 de julio a las 9.30 horas, durante el servicio de la Frater Ciudad San Cristóbal. Si tú ya realizaste el examen final del módulo 4, el líder emocional y espiritualmente sano, pasa a los centros de información y regístrate con solo poner tu huella o tu código Frater. Luego recibirás un correo electrónico con la información necesaria para el día de la graduación. El último día para registrarte será el miércoles 25 de julio.